Bueno, estamos con Emilio Basavilbaso, como es habitual, el titular de ANSES. A partir de ahora me parece que lo vas a preguntar vos, porque yo me enteré que es de River. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Ah, no pueden hablar? Sí, podemos hablar, pero no me cae tan simpático como antes. Ganarán mejor, pero María, tenemos que seguir siendo amigos. Vos, está bien, está bien. No, por favor. Bueno, prepárate para la noche, ¿eh? Mañana hablamos. Totalmente. Bueno, tenemos dos temas para contarle a la gente sobre ANSES y después hay consultas. Así que empezamos, Emilio, con lo que quieras. Dale. En primer lugar, recordar que en este mes de octubre y en el mes de noviembre hay un bono de 900 pesos para los jubilados que cumplieron con los 30 años de aportes. Recordemos que hay una ley que se votó hace dos años atrás, que con el aumento del salario mínimo vital y móvil, que subió recientemente un 35%, se suben las jubilaciones de las personas que tienen una jubilación mínima, pero que habían hecho todos los aportes. Esto es un incentivo claro a que la gente haga los aportes y que se premie a aquellos que cumplieron con la ley. Bien. Y los beneficios también para los jubilados de la provincia de Buenos Aires. Así es. Tenemos un programa de beneficios que está con mucho éxito en ANSES. Lo lanzamos hace un mes y medio atrás. Así que todos los interesados se pueden meter en la página o ir a las oficinas para averiguar. Hay 7.000 comercios adheridos de todo el país. Así que para todas las provincias, para todas las ciudades hay comercios adheridos. Y son descuentos entre el 10 y el 15%. ¿Qué tipo de comercio se milló? Están, por ejemplo, todas las cadenas grandes de supermercado. Ah, bien. ¿Alimentos? Alimentos, farmacia. Hicimos una encuesta para ver cuáles eran los rubros en los cuales... Que más consumían y... Claro, que más les importaba a nuestros beneficiarios, tanto jubilados como familias que cobran asignaciones. Y bueno, fuimos a buscar los descuentos en esos comercios. Y está muy bueno porque si vos vas y compras, por ejemplo, en el supermercado por 1.000 pesos, pagando con la tarjeta de ANSES, te hacen en ese momento, hay que fijarse los días y qué supermercado, son un 15% de descuento. Exacto. Entonces, en vez de pagar esos 1.000 pesos, pagás directamente ahí en caja 850. Y ya automáticamente se te descuenta. Automáticamente pagás menos. Y la noticia de esta semana es que sumamos a los jubilados de la provincia de Buenos Aires. No solo a los del IPS, que es la caja más grande de la provincia, sino a todas las cajas jubilatorias de la provincia, incluido, por ejemplo, la caja de los policías y otros trabajadores. Ah, perfecto. Bueno, aclarado. Comenzamos con las preguntas de inquietudes ahí de los amigos de ANSES. Luis Tucci tiene 65 años, lo cumplió el 24 de abril. Quiere saber si puede jubilarse, cuenta que es autónomo desde hace mucho tiempo pero que no pudo pagar algunos meses. Así es, Monchi, pero estuve mirando en el sistema. Y Luis, tenemos buenas noticias para vos porque sí, cumplís con los años de aporte y en todo caso podrías completar, si es que no te alcanzan, con la moratoria. Así que podés adherirte sin problemas a la moratoria porque pasás favorablemente la evaluación socioeconómica. Así que te pedimos un turno para mañana en la UDAI Chivilcoy, que vos sos de allá. Así que mañana a las 9 de la mañana acercate a la UDAI que te van a estar esperando para que puedas comenzar con tu jubilación. Vamos con Graciela Rajoy, que presentó la libreta de asignación. Dice que no consigue turno, si podemos ayudar a conseguirla. También quiere saber la fecha de cobro de este mes que aún no se lo depositaron. Bueno, para Graciela la fecha de cobro es a partir del día 10 en el Banco de Corrientes. Así que tengamos en cuenta que este mes de octubre, cuando se le pagó el 10, cobró no solo la asignación sino los mil pesos también del bono. No, recordemos que en octubre se pagó un bono para todas las familias de la asignación. En el caso de Graciela tiene tres hijos, Santiago, Victoria y Bautista. Así que cobró el bono de mil pesos por cada uno de los chicos, es decir, tres mil pesos. Otra consulta, José María Linardo. Hace 30 años que viene aportando a actividad insalubre. Quiere saber cuándo saldrá el cobro porque dejó de trabajar en diciembre del año pasado. Bueno, en respuesta a tu consulta, José María, vas a comenzar a cobrar la jubilación en el mes de noviembre a través del Banco Nación, ahí de la sucursal San Nicolás, que es la que te queda cerquita. Un amigo de Tucumán, Edgardo Hortazo, reparación histórica. Quiere saber cuándo le pagarán el retroactivo que le deben. Bueno, en el caso de Edgardo, recordemos que la reparación histórica es un acuerdo entre el jubilado y ANSES, pero tiene que intervenir la justicia avalando ese acuerdo. Faltaba la homologación del juzgado, pero la hemos recibido en agosto, así que ya hay buenas noticias. En este mes de octubre, el 24, es decir, estos días, ya está cobrando. Emilio, gracias. Y bueno, la semana que viene hablamos, a ver cómo se ve el partido. Mañana, qué mes, la semana que viene. No, bueno, podemos hablar, pero si nos vemos la semana que viene. Si se me pasa el enojo a alguno de los dos, quizás. Está todo bien. Gracias, como siempre.